Hola Ricardo. Hola Leo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué cuenta? Pero muy bien, aquí estamos terminando el año, último programa del año, realmente un año 2017 para el sector turístico de la República Argentina, bastante dificultoso en algunos aspectos pero que se va avanzando a nivel internacional para que la Argentina de una forma u otra sea un país turístico, Leo. Sí, totalmente, totalmente. Sin ninguna duda. Tenemos como para ser gran potencia. Sí, sin ninguna duda. Tenemos que desarrollar, planificar, seguir adelante. La conectividad forma parte del desarrollo del turismo de la República Argentina y el ministro de Turismo de la Nación, Gustavo Santos, está llevando adelante este tema de la revolución de los aviones junto al ministro Dietrich para tratar de que cuando haya más conexiones hace más turismo. Pero también los destinos turísticos, Leo, de la República Argentina tienen que ayornarse, tienen que trabajar en conjunto, tanto el sector público como privado, para desarrollar aún más el potencial que tiene el turismo como sector productivo, como sector de industria en la República Argentina. Si te parece bien, vamos a la ciudad de Tandil, una ciudad turística por excelencia, para hablar con Miguel Dunqui, intendente de aquella localidad, una localidad turística por excelencia, pero también que ha dado muchos deportistas a nivel nacional e internacional. ¿Cómo le va Miguel Dunqui, intendente de Tandil, Ricardo Sonero y la Mesa de Radio Continental los saluda? ¿Cómo está usted? Buenas tardes, ¿cómo está? Muchas gracias por llamar. Muy bien, gracias a usted por atendernos. Miguel, ¿cómo empezamos el año a nivel productivo en Tandil y cómo lo estamos terminando? No, un año muy bueno a nivel turístico, un año que hay mucho movimiento, donde se ha trabajado muy bien. Nosotros tenemos un instituto mixto de turismo, que trabajamos el privado con el Estado en conjunto, y tenemos, por ejemplo, una tasa en común, donde ponemos la cantidad de dinero que pone el Estado para lo que es la programación, la proyección, las ferias y todo, ponen la misma cantidad de dinero los prestadores privados. Y con todo esto hemos avanzado muchísimo y decidimos las cosas como corresponde en común. Y ahora, mañana a la noche, ya empezamos a la una de la mañana con un juego de juegos artificiales en el Parque Independencia, que está a 300 metros de altura, para empezar el año con alegría, bien, con toda la gente en la calle, alrededor de 40.000 personas que van a verlo. Y bueno, y de ahí después seguimos permanentemente. En enero tenemos, nosotros tenemos mucho Tandil de Aventura, donde se hacen maratones. Empezamos con Tandil Osde, que hace 21 kilómetros corriendo por la sierra, que vienen más de 2.000 personas de Capital Federal, Buenos Aires, a ese Tandil de Aventura, y de ahí, bueno, permanentemente. Y todos ciclos culturales, todos los fines de semana. Tenemos cine bajo las estrellas, tenemos músicas en los jardines, aguante la cumbia, que son espectáculos que se hacen en las plazas. La verdad que tenemos mucho... Es decir, este cliente que tiene actividades para toda la familia, para gente sola, para la familia, seguramente con tarifa para todos los gustos. Es decir, que el turismo, la cultura y el deporte, que van muy unidos, van de la mano, es una política de Estado para su municipio. Sí, sí, por supuesto. Esto lo hemos trabajado con una consultoría de Capital Federal hace unos años, y tenemos un plan estratégico de turismo que lo vamos cumpliendo permanentemente, modificándolo. O sea, tenemos una guía y nos está yendo muy bien. Este año empezamos a inaugurar un Howard Johnson, un hotel nuevo totalmente, y muchas cabañas donde usted viene a pasar, a descansar, a no hacer nada, a estar en las tierras, donde tiene las cabañas, hay piretas climatizadas. Bueno, hace parrilladas, lo pasa en familia, muy bien, y la verdad que está dando muy buen resultado y tenemos de todos los lugares. Honestamente, tenemos turismo de toda la parte de la Argentina y también, no en mucha cantidad, de gente que viene de otros países. ¿Hay alguna posibilidad, intendente, de que ahora hay nuevos jugadores? El tema de las conexiones aéreas en la República Argentina, las llamadas low cost, están entrando fuerte a nuestro país, a Avianca, Andes, Floyd Bondi, para citar algunas. ¿Hay alguna posibilidad, porque también realmente lo requiere, de que alguna de esas empresas pueda aterrizar el suelo tandilense? Sí, y están todas las posibilidades. Nosotros tenemos un aeropuerto que es militar y es civil, muy bueno, con todas las condiciones de radares y todo. No se olvide que es alternativa de Seiza, porque acá teníamos nosotros los aviones Mirage, que fueron los que salieron y atacaron a las Malvinas. O sea, esto es una pista excelente. Nosotros hemos hablado con muchas empresas, hemos hablado últimamente con Avianca, el director de turismo se ha movilizado, ha hablado, bueno, hay que concretarlo. Esperemos que prontamente se concrete, porque también tenemos una universidad nacional del centro, que hay muchos congresos, muchos movimientos, que se imagina para gente en 40 minutos de Aeroparque estaría en Tandil, ¿no? No estaría mucho bien. Intendente, más allá de que el turista elija el estilo turístico por excelencia que es Tandil, muy conocido por sus tradicionales gastronomías, sus salames, también la piedra moveriza, al menos lo que aquí desde el sentido común nosotros conocemos de Tandil. Pero hay alguna otra posibilidad de nuevas inversiones. Esta posibilidad, por ejemplo, que representa Del Potro como figura emblemática de la República Argentina y que es de Tandil. Sí, aparte de eso nos hace mucho bien, porque usted ve que cualquier comentario periodístico, tanto de diario como de todo lo que es la parte de Internet, todas las partes, no hablan del argentino, sino que hablan de la Torre de Tandil, ¿no es cierto? Y eso a nosotros nos hace muy bien. Mucha gente se conecta a través de un Google a ver qué es Tandil. Nosotros tenemos una página de turismo que se llama Destino Tandil, donde están todos los precios de las cabañas, de los hoteles, de la gastronomía, todo. Entonces, mucha gente a través de este comentario nos va favoreciendo y nos ayuda mucho a que la gente se interese por la ciudad de Tandil. Y honestamente tenemos una gastronomía muy buena y últimamente tenemos una variable de cerveza artesanal muy buena con locales muy modernos, muy lindos, que es muy atractivo. Eso en los últimos dos años ha avanzado muchísimo. Bien. Tenemos en los últimos 30 segundos antes que entra el noticiero de Radio Continental. Intendente, ¿cómo está la Argentina? ¿Cómo lo ve usted a un político que hace 14 años que lidera una ciudad tan importante como Tandil? ¿Cómo ve el país? Sí, mire, yo el país siempre lo miro con optimismo. Creo que no hay otra manera de mirarlo. Tenemos que madurar mucho, tenemos que ser tolerantes, tenemos que ser plural y totalmente democráticos. Yo soy un convencido que va a costar, vamos a tener inconvenientes, va a tener gente que ciertamente no lo va a pasar muy bien durante un tiempo, pero soy optimista en la medida que todo el mundo le ponga el hombro, aunque tengamos distintas formas de pensar, pero que trabajemos madurativamente con política de Estado. Hay que arreglar muchas cosas. Lo cierto es que no hay que mentirle, acá tenemos 20 años de trabajo en forma permanente, ¿no es cierto?, con gente honesta, buena, que no sea corrupta, y que trabajemos con política de Estado, política de Estado en educación, en salud, en seguridad, en todo lo que es la mejoría de los ferrocarriles, como usted bien dice, la conexión a través de la aviación, que es fundamental conectar este país tan grande, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos. Pero tenemos todo, tenemos que empezar a aprender, y yo creo que la gente está aprendiendo, usted fije, en las últimas sesiones la gente no votó por el bolsillo, votó por un cambio a nivel educativo, no más corrupción, mejora, o sea, hablar de las verdades. Me parece que ha sido un empezar a un camino nuevo, porque antes siempre... No, ninguna duda, Intendente, le agradecemos mucho esta comunicación con Radio Continental, Intendente de Tandil, Miguel Lungui, un fuerte abrazo, saludo a toda la gente. Bueno, gracias, lo esperamos por acá, a descansar, a no hacer nada, a hacer deporte o a disfrutar de la naturaleza y de todo nuestro programa cultural. Gracias, Intendente, un fuerte abrazo. Gracias a usted por llamarme. Bien, leo la palabra de Miguel Lungui, Intendente de Tandil, así que la volvemos. Dale, ya volvemos, Ricardo, Noticias 5 y media. SIC. Servicio Informativo Continental. Esto es lo que tenés que saber.